Bueno, para hacerlo necesitaremos una botella, estas de jabón líquido, estas de la... Lo primero es marcar donde van a ir las ruedas. Pues nada, hacemos cuatro puntos, uno por cada rueda y lo siguiente es hacer el agujerito. Caliento un poco con el encendedor, la punta de la tijera para que haga el agujero más perfecto y veo que la pajita pasa perfectamente, pues nada, lo mismo en los cuatro puntos que hemos marcado. Una vez que hayamos pasado la pajita, pues centramos, o mejor dicho, fijamos con silicona caliente y cortamos el sobrante. Vale, esto será, digamos, para que pase el eje de cada rueda y que la fricción sea la mínima y ruede muy, muy suelto, que es como tiene que ir. Vale, bueno, la rueda, vamos a empezar ya a hacer los agujeros para pasar los ejes. Se pasa por la punta, se pasa bastante bien, realmente no tiene secreto, lo más delicado es hacerlo justo en el medio. Pero bueno, como normalmente llevan una marquita, pues simplemente ahí es donde tenemos que hacer el agujero. Bueno, fijamos con silicona caliente, vale, ahí ya tenemos las dos, presentamos, metemos los ejes por las pajitas, vemos que perfectamente, pues nada, las cuatro igual. Cortamos con unas tijeras el sobrante de las brochetas, vemos que queda bien, queda suelto, vale, perfecto, pues fijamos con más silicona caliente. Dejamos enfriar y nada, vamos a hacer una prueba de rodaje a ver si realmente va todo lo fino que debiera ser, perfecto, pues nada, vamos a lo que va a ser la propulsión. Esto es el cuello de una botella de agua que la vamos a modificar para hacer la hélice. Bueno, como veis hemos hecho unas tiritas, ahora las abrimos y las doblamos para que cojan, digamos, la forma de hélice y propulse, propulse el cochecito. Bueno, aquí tenemos, vamos a soplar para ver que realmente hace su función, al soplar si gira es que hace función de hélice, así que ese paso es correcto. Bueno, fijamos en el tapón, este es un soporte, un adaptador, digamos, al motor, si no tenéis, pues bueno, intentar fabricaros uno con cualquier cosilla, pero bueno. Lo importante es fijar el motor, el eje del motor al tapón de nuestra hélice y alimentamos para ver que realmente el circuito eléctrico es correcto. Vale, pues nada, ahora simplemente es montar, pues todo lo que tiene que ir arriba, tanto el motor, la batería, la pila, bueno, todo eso. Sigue con la caliente que es lo que mejor resultado da, lo más fácil y rápido. Vale, pues ya está, vamos a hacer un test, a ver si funciona. Perfecto, vemos que el aire propulsa a las mil maravillas.